amigos antes de empezar con el vídeo les recuerdo que los precios y disponibilidad están aquí en un link en la descripción del vídeo ahora si continuamos hola qué tal amigos cómo están estamos aquí ubicados en rancho san miguel aquí al norte de la ciudad de aguascalientes y bueno pues esta casa que tenemos aquí enfrente cuenta con cochera para dos vehículos es una casa que está literal en esquina no tenemos vecinos de ningún lado más que a la izquierda y bueno pues vamos a pasar aquí a mano derecha tenemos lo que es medio baño tenemos el área de la sala comedor bastante agradable por acá tenemos cocina integral de muy buen tamaño contamos ahora sí que con alacenas aquí de este lado tenemos un jardín pues bastante grande obviamente se entregaría con el pasto recortado verdad tenemos el cilindro de gas su boiler el espacio para poner lavadora aquí contamos con un pasillo lateral allí estas puertitas que son bueno son bodegas todo seguro electrificado jardín la verdad es que está bastante agradable y me gusta que esté amplio verdad vamos a pasar a la parte de arriba acompáñenme vamos a empezar aquí tenemos una habitación secundaria aquí tenemos una habitación secundaria aquí tenemos el closet aquí a la izquierda tenemos otra recámara secundaria que es gemela la otra igual tiene clóset de piso a techo el baño completo tiene su cancel y acá tenemos la recámara principal que bueno al igual que las otras tiene un buen clóset y baño completo como podemos ver tres recámaras dos y medio baños y demás así que pues bueno amigos esta casa pues les digo que se va a rentar muy rápido porque pues por el precio y demás la solicitan mucho así que si quieres que no te la ganen solamente agenda tu cita y pues bueno y conócela vale mucho la pena a continuación antes de despedirnos pues vamos a pasar a lo que es el área común y conozcan pues las amenidades que ofrece aquí el fraccionamiento de rancho san miguel no nos despedimos y bueno amigos pues hemos llegado aquí al área común de rancho san miguel que como podemos ver es bastante extensa ahora sí que es una de las áreas comunes que cuenta con mayor área verde y espacio no lo que les puedo empezar a comentar es que de este lado tenemos lo que son asadores y de este lado tenemos los que son cancha de básquetbol o usos múltiples para básquet o fútbol porque vemos las porterías ahora sí que estas palapitas tú las puedes apartar y que se haga la carnita asada tenemos los juegos para niños muy argolado bastante bonito y por acá tenemos lo que es una trotapista por acá tenemos lo que es la alberca ahora sí que es tamaño semiolímpica súper amplia espero que el viento no no arruine el sonido pero bueno ahora sí que procuramos que se oiga lo mejor posible la verdad es que este fraccionamiento es uno de mis favoritos ya que aparte de que las casas aquí en general tanto para venta para renta lo que sea son más económicas como ya lo dije antes como ya lo dije antes sus áreas verdes simplemente son enormes sus asadores también algo muy padre de aquí del Coto es que está muy arbolado de hecho les comento que de este lado tenemos lo que es un salón de eventos múltiples y el de acá es gimnasio de hecho les voy a poner unas imágenes para que las vean como ahorita están cerrados pero bueno ahora sí que básicamente este es el área común muy amplia amigos yo los invito a que conozcan vale mucho la pena bueno pues ya saben que si les gustó el vídeo me pueden regalar un like compartir suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno de nuestros vídeos y bueno pues básicamente eso ha sido todo yo me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima hasta luego